Aaaaaaaaaaaaaaaaa, Coco estás castigada porque hoy es el día del castigo. Primer castigo, cambiarte la voz. No, 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 no me cambies la voz. No, me cambiaste la voz. Segundo castigo, versión juguete. No, 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 no. No, ¿qué hiciste? Tercero castigo, echarte popo. No, oh, qué asco. Cuarto castigo, ponerte música a todo volumen. Coco estás castigada, 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 castigada por 2653, 73, 01, 84, 63, 63 semanas y vete a tu cuarto.